Hoy es 31 de marzo, estamos en Buenos Aires en el primer show de la gira mundial y queremos decirle hola a nuestros amigos de Santiago Hola a nuestros amigos de Lima Hola a nuestros amigos de Sao Paulo Don Don Sao, que todos nuestros amigos de Ciudad de México ¡Faíjame en Bogotá! ¡Hola! A nuestros amigos en Ciudad de México Hola amigos de Francia, les enviamos un abrazo y un enorme beso desde aquí en México ¡Hola! ¡Salve Barcelona! ¡Salve Zúder Cruz! ¡Saludos desde Barcelona y las nidas Canarias! ¡A todos los que nos vienen en Cielos! ¡Metito! ¡Saludos! ¡El liebe Cruz de Alemania! ¡Manchester! ¡Manchester! ¡Seglo en Francia, Glasgow! ¡Lasga, Glasgow! ¡Seglo en Francia, Glasgow! ¡Hola Zúi, mi nombre es Alex! ¡Manchester! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!